Nosotros somos un grupo de pacientes comprometidos con la causa, que hacemos auge a la donación de órganos, que acompañamos al paciente, defendemos los derechos de los pacientes dentro de lo que nos compete, nos ocupamos de gestionar si hay problemas con las derivaciones, si hay problemas con la medicación, tratamos de hacer una cadena para conseguir. Lo principal que queremos es acompañar a los pacientes. Yo en mi caso ya me hice dos trasplantes con donante vivo, gracias a Dios, en primera instancia en el 92 con mamá, en segunda instancia en el 2008, que me donó mi hermano Alfredo, mi hermano mayor. Tratamos de seguir en pie con la asociación porque esto de la pandemia nos ha llevado a muchos compañeros, pero estamos muy comprometidos, seguimos reuniéndonos, seguimos trabajando y concientizando que es lo principal, pero también queremos llegar a todos los pacientes y decirles que no están solos, que está la asociación para acompañarlos, para apoyarlos y para defender sus derechos. Nosotros por el momento nos reunimos entre el EU, no tenemos un lugar físico, en tema de pandemia tuvimos que guardarnos, estuvimos en stand-by y ahora retomamos, gracias a Dios, ya con reuniones, con trabajo y tenemos un programa para lo que vamos a hacer, lo que es este año. Nuestra asociación estaba formada por 10 pacientes, pero bueno, con esto de la pandemia nos ha llevado a la mayoría y estamos con las defensas bajas, pero con ganas de seguir. Lo que hay que entender es que esto nos compete a todos, nadie está libre de esto, esto nos compete a todos. Después de la ley, igual información mucha no hay, pero sí, después de la ley es más práctico, o sea, sí o sí, somos todos donantes. Pero la gente igual no tiene mucha información, no se quiere informar. Nosotros también estamos haciendo una campaña de socios con una cuota acorde al bolsillo del que pueda.